¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos. 12 y 42 de la noche, momento perfecto para hacerse un bocata. Un bocata como Dios manda. Un Philly Cheese Stick. Yo creo que a estas horas entra perfecto. Os paso a presentar los ingredientes. Tenemos aquí debajo unos tozos de solomillo. Los tiramos congelados, o sea que sin problema. Los ponemos entre papel para que se seguen un poquito y así sea con una costita más crujiente. Un poquito de cebolla. Una mini baguette de estas que viene congelada, que la hemos hecho en el horno. Queda bien crujiente por fuera y tierna por dentro. Un poquito de mostaza, un poco de queso tierno y un poquito de vinagre. Y con esto y una sartén, pedazo de cena que vamos a hacer. ¿Por ahí me veis bien? Sí parece ¿no? Más o menos. Pues venga, vamos al lío. Sartén a tope. Mientras tanto, para hacer un poquito de tiempo, vamos a ir abriendo el pan. Lo vamos a abrir estilo pan de perrito. Nada más que la mitad. ¿Vale? Para que así no se salga luego todo el mejujo. Venga, por ahí. Venga. Perfecto. Ahí estamos. Vamos. Sartén humeando, como veis. Y filete para dentro. Me lo damos un poquito. Vamos. Vamos. Vamos a cortar de esto. Una. Una, dos. Vuelta. Dejamos un hueco. Y la pavadera del trebato. el filete listo, todo esto por dentro lo tenemos porque luego lo acabaremos lo dejamos de reposar mirad, si venís aquí veis el filetito que está echando sus jugos eso es porque lo hemos hecho muy rápido lo hemos dejado tostado por fuera y el jugo, si os dais cuenta, no se va al plato sino que se queda encima del filete lo que hay que hacer ahora es que vuelva a absorberlo esto se consigue dejando que repose lo dejamos que repose mientras hace la cebolla y luego después ya pasamos a cortarlo mientras se tosta la cebolla va oliendo bien vamos a echar un poquito de mostaza al pan mostaza de billón bien picantona cuchillo y bien de mostaza perfecto este filetito ya está para cortar vamos a cortarlo para que lo veas aquí el pan lo cortamos también mira, con este cuchillito mismo de la mostaza hacemos unos trocitos más o menos del tamaño de la cebolla listo y lo echamos y lo echamos no voy a usar este plato mismo y aquí no me voy a tomar hecha el agua perfecto no me voy a hacer bien caliente de chorrito que me lo toco. Dejamos aquí que se evapore bien. Apagamos y montamos. Tienes ese color pan. Más se perdieron de rea. Y ahora, tengo que pinar, quesito, una espuña de queso tierno que tengo por aquí, con esto perfecto. Vamos a tapar la campana. Esto es un soplete de cocina. Entonces, si no lo tenéis, no os preocupéis. Le ponéis en el horno para que se quede el queso fundido y nada. Perfecto. Pero, si tenéis de esto como tengo yo, le damos un poquito de caña. A ver si quede encender. Y con esto, fundimos. No porque no se vaya a fundir, porque con el trabajo de la carne se iba a fundir igualmente, pero así va a quedar mucho más fundido. No se veis que lo digo bien, pero le vamos a calzar aquí otro. Aquí en medio. A ver. Asayunar. Creo que esto tenéis que verlo de cerca. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Momento final. ¿Qué veis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser una buena cena, eh. Vamos a cortarlo un poquito por la mitad, a ver qué tal. Esto por aquí. Bueno, esto para mí. Esto se quiere. Mmm. Y esto también. Bueno. Buah. Como si fuera una foto para un restaurante. Vale. Colocamos por aquí así. Ole. Perfecto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo perfecto. Voy a andar por casa, pero vamos. Esto al final es lo más rico. Y esto que queda aquí. Mañana por la mañana. Cogeis, le echáis un par de huevos revueltos y si tenéis una fajita, os hacéis una fajita de desayuno que flipáis en colores. Mañana sí que lo voy a echar un poquito de picante. Hoy no lo he echado. Con la mostaza tenemos suficiente. Madre mía, si es que se me calababa, no puedo ni hablar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os guste la receta y que la hagáis, porque desde luego que la veis frutas voy a hacer yo, como la voy a meter ahora mismo entre pecho y espalda, que tengo un hambre que te la. Así que nada. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.